Va a tocar Sirio y los Persas, la pastilla del abuelo, no te va a gustar, Babasónicos, Pelotas, Masacre, la que faltaba, Don Osvaldo, Ojos Locos, Eruca, Guazones, Salta a la Banca, Alma Fuerte, Wailers, Pericos, La Mano de Filippi, El Plan de la Mariposa, Malón, Orcas, Letal, Non Palidece, Fidel, Queñata Gil y Los Gardelitos.